¿Quién es Tate Cowell, el nuevo refuerzo de Chivas? El futbolista de 20 años se desempeña como atacante y se presupuesta que sea el sustituto de Alexis Vega para este clausura 2024. El futbolista costó 4 millones de dólares por el 80% de su pase, con la intención de una futura reventa a Europa. Nació en California, pero gracias a la nacionalidad de su madre, es mexicano por nacimiento y recientemente recibió su ciudadanía mexicana. Por lo que la tradición de Chivas de jugar con solo mexicanos se mantiene intacta. El tri lo buscó para la selección mexicana hace algunos meses, pero decidió jugar para los Estados Unidos, caso contrario al de su hermano James, que juega desde hace un tiempo en la sub-15 de la selección mexicana. En el 2018 se sumó a las filas del San José Earthquakes Academy, donde terminó por formarse como jugador. En 2019 fue parte del primer equipo cuando empezó a destacarse, de la mano de Matías Almeida. De hecho, el miedo Matías lo buscó para el AEK Atenas, donde juegan Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro. Pero finalmente Cowell se decidió por el rebaño. Con la selección de Estados Unidos en su máxima categoría, ha disputado 8 encuentros oficiales y apunta como una de las grandes promesas de las barras y las estrellas. ¿Qué opinas? ¿Es el jugador que necesitaba Chivas?